Nada más al presidente de Antel, el ingeniero industrial Gabriel Gurméndez. ¿Qué tal, Cecilia? Muy buenas noches, encantada de estar nuevamente con ustedes. También vamos a hablar de la lengua de señas, Jorge, porque desde el 2019 que hemos visto a las intérpretes allí en los noticieros de televisión ha aumentado la demanda por el estudio de esta carrera terciaria y además hay desocupación cero. Mirá, ¿qué tal, Alfonso? ¿Cómo estás, Jorge? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Está sonriente, Alfonso. No, ahora me tuve que sacar la huella. ¿En este momento? Estaba escuchando el partido. Iba ganando un defensor 2 a 1. 2 a 1. Ahora no sé, ahora no sé. Bueno. Que gane el mejor defensor. Bueno, vamos a tener también a la ex ministra de Turismo, Lilian Quechichiano. Está allí en el ojo de la tormenta, en realidad por su sucesor. Sí, sí. El actual diputado Cardoso. Es otro de los temas que vamos a tener hoy, pero breve, porque no tenemos tiempo. Está horrorizado, estábamos hablando fuera de cámara por el crimen de este chico. De 18 años lo engañaron diciéndole que le iban a comprar el auto, ¿no? Exactamente. Sí, ¿cómo estás, Jorge? ¿Cómo estás, Diego? Buenas noches para vos, es verdad. Información que surgió en la tarde. Seguramente conozcamos más detalles. Muy confuso todo. Sí, sí, exactamente. Porque también se habla de secuestro, se habla de la posibilidad en secuestro. Se habla de la posibilidad de que quienes tenían el coche y no sabían que estaba el cadáver del joven abajo. Y son los riesgos tremendos también de las... De las redes sociales. La gente se expone, porque si es como se relató, no es casualidad que sí tiene un chico de 18 años, que con su inocencia fue a vender el auto a un lugar lejos de donde él estaba, y bueno, cayó en la... Terrible, un caso terrible. Bueno, la Policía Informática a nivel internacional está diciendo concretamente desde hace tiempo que no debemos revelar muchas cosas de nuestra vida familiar, incluso ser muy cuidadosos con las fotografías, ¿no? Y el otro tema es el virus Omicron, que llegó a Brasil, llegó al continente. Esta nueva variante que según la OMS representa preocupación, pero el gobierno por ahora dice que no va a tomar nuevas medidas ante la presencia en el continente de esta variante, viendo el desarrollo que tendrá sin duda, ¿no? No, incluso se va a realizar la fiesta de fin de año en las escuelas y todo eso, según se anunció. Se recomiendan 75% de asistencia máximo. Sí, y al aire libre. Señores, la presentación. Señores, como les decíamos, está con nosotros el ingeniero industrial Gabriel Gurú Méndez, que tiene una trayectoria realmente muy intensa, tanto en la actividad privada como en la actividad pública. Sería larguísimo realmente hacer esa reseña, ese recorrido. Así que le vamos a decir al presidente de Antel buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Dónde estaba hace 40 años? Me dicen que le tengo que hacer esa pregunta. Hoy se cumplen, es un aniversario del plebiscito de la reforma constitucional del 80, que se cumplió hace 40 años aquel resultado que cambió la historia del Uruguay. Y un año después de aquella fecha, el 30 de noviembre del 81, que era un momento difícil porque había habido cambio de presidente, había ingresado el presidente Gregorio Álvarez, se había puesto más dura la situación respecto a la posible apertura democrática. Los jóvenes que estamos ahí en ese asunto, estábamos viendo de qué manera celebrar y hacer una manifestación de algún tipo. Y hubo varias alternativas. Uno de ellos fue la marcha de la sonrisa que se organizó para ese 30 de noviembre del 81, que ahí estaba José Germán Araujo, porque me acuerdo que nos reuníamos con él para ver cómo se llevaba adelante eso. Pero los que estábamos en el Partido Colorado decidimos hacer una expresión propia, partidaria, que fue hacer una suerte de panfletos ahí, clandestinos, un mimiógrafo que Jorge Valle nos prestó, en un sótano y salimos con... Y en la noche esta, hace 40 años, haciendo esa distribución de panfletos con un conjunto de a mí y de compañeros, militantes, unos oficiales de la Fuerza Aérea, nos agarraron, nos encañonaron en Montevideo, en una esquina, nos mantuvieron dando vueltas por allí, terminamos en esta noche en inteligencia y enlace, creo que era Maldonado y Jess. La clase de Maldonado, yo estuve en una que salía de 18 y ejido. Parece que me siente que eso ha pasado... Se dirigió a la Plaza Independencia, no había mucha gente, no eran muchos los que estaban en esa animada allí. Y marchó hasta 18, hasta que allí, hasta la Plaza Independencia, hasta que algunos que habían ya, estaban totalmente descontrolados, se subieron al Monumento Artigas, y ahí marcharon presos, por supuesto. Sí, 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 una época que realmente, bueno, la estás recordando con tus trabajos, de alguna manera, Alfonso, aquí también en esta pantalla. Exactamente. Una época que realmente exige siempre una mirada para ver lo que tenemos, ¿no? Lo que hoy poseemos, esta libertad de poder hablar, de poder manifestarnos, de poder hacer muchas cosas que en ese momento era muy difícil, ¿no? Bueno, presidente, ¿cuál es la realidad de Antel? Hay quienes han dicho que está con piloto automático y que no tiene ningún proyecto. Nosotros estamos con una acción realmente muy intensa en muchos frentes de trabajo. La primera cosa es que las telecomunicaciones están ya por sí mismas en el centro de un torbellino de cambio tecnológico permanente. O sea, la realidad es la actualización permanente, el cambio, la necesidad de estar actualizándose tecnológicamente y en la manera de hacer las cosas. Y si a ese escenario en el que naturalmente se desarrolla el entorno, el contexto de nuestra actividad, se le agrega a todas las cosas que hemos vivido en estos últimos tiempos, se imagina la cantidad de desafíos y de objetivos y de metas que nosotros tenemos en marcha. Y algunos muy importantes. Porque vamos a empezar por lo primero. Creo que es muy importante cuando uno está al frente de una organización poner foco en las prioridades primeras y en las cosas más importantes. Y no puedo dejar de traer a colación la cuestión de la pandemia. La pandemia desnudó situaciones de demandas insatisfechas muy dramáticas en el Uruguay. Sobre todo en las zonas rurales. A usted le ha preocupado mucho las zonas rurales, ¿no? Sí, al que más le ha preocupado es a la propia gente que está allí, a esos compatriotas que viven en los lugares que se han dado a llamar el interior rural profundo. Son poblaciones de 40, de 30 hogares, 50 hogares, que en este mundo que vivimos nosotros, que es el mundo donde se habla de la velocidad, de la banda ancha, de la conectividad, que es el pan nuestro de cada día, esta gente vivió ahí en la pandemia con una incapacidad absoluta de hablar por teléfono. Porque nosotros tenemos identificados 100 lugares del interior del Uruguay, parajes, localidades, donde hay escuelas públicas, donde no pudieron tener la educación remota, donde no pudieron bajar la aplicación del coronavirus para ver cómo vería evolucionando la enfermedad, que no pudieron teletrabajar, que no pudieron ver series, obviamente. Entonces, una de las primeras prioridades que como empresa pública nosotros consideramos que debíamos llevar adelante, era resolver esa situación de inequidad absoluta que existía en estos poblados. Y lo estamos haciendo. Una de las metas que tenemos en nuestros planes estratégicos bien tempranamente identificadas, era a los 90 pueblos del interior, incomunicados en este Uruguay de hoy, a estos ciudadanos que casi, podríamos decir que eran ciudadanos casi de segunda en ese sentido, porque la conectividad fue durante este tiempo casi la vida misma, por decirlo así, la necesidad de llegar. Y hemos puesto un énfasis y un foco. Y yo diría, pongo énfasis y foco porque no es cuestión de dinero tampoco, es cuestión de entender cuáles son las prioridades primeras que desde una empresa pública se ven atacar. Y esa fue una, y es un... ¿Pero por qué fue necesaria una pandemia para desnudar a esta realidad? Bueno, a mí me tocó... Cuando había un desarrollo del plan Ceibal previo en nuestro país, que podría haber... Bueno, el plan Ceibal ahí no funciona. El plan Ceibal ahí, los que la gente... Ahí como no había radiobases, no había conectividad en estos 90 pueblos, ahí no hay plan Ceibal que valga. Entonces, por eso me parece que es muy importante cuando uno dice cuáles son nuestras prioridades o nuestros objetivos, empezar por lo primero. Creo que como empresa pública, saldar esa deuda casi ética, diría yo, de garantizar que un muchacho de Rincón de Pacheco, en la frontera del departamento de Artigas, cuando le decían que tenía que asistir a clase por internet, el padre lo tenía que llevar a caballo, a una colina, para con una especie de paraguas tratar de captar alguna señal para ver si se podía conectar a la plataforma CREA, es, creo, una prioridad absoluta del presidente de una empresa de telecomunicaciones llevar adelante ese proyecto. Digo esto porque es una acción que requiere precisamente, creo que el foco, la atención. Había que poner el ojo en esa realidad de garantizar igualdad de oportunidades para estos uruguayos, que si no se terminan desarraigando. Terminan, digo, nos tocó estar en... Son innumerables los pueblos. Pero veo que desde la oposición dicen que el gobierno de Antel en realidad tiene una política privatizadora para favorecer a las empresas de la competencia. Ponen como ejemplo la portabilidad numérica. La portabilidad numérica es un derecho que la ley le asigna al ciudadano. En el Uruguay, desde el año 2003, estamos en competencia. Se estableció en aquel gobierno un régimen regulatorio nuevo, se creó la URSEC, se hicieron las subastas de Espectro y empezaron a competir las empresas de operadoras en el negocio de la telefonía celular. Hasta ese momento Antel era poco menos que un monopolio, ahí con lo que era Movicon, que era un régimen legal de arrendamiento, eran servicios prestados por Antel. O sea, la competencia existe desde el año 2003 y lo que creo que todos los uruguayos hemos experimentado en este tiempo es que de aquella situación lo que ocurrió fue que el mercado creció enormemente, que todos los uruguayos, en promedio los uruguayos tienen más de un celular, que hemos aprendido a que las empresas operadoras en este régimen de competencia terminan tratando de seducirnos con un mejor aparato celular, con un mejor plan, con una tarifa, o esforzándose, por ejemplo, como lo hizo Antel, tratando de tener la mayor cobertura territorial y geográfica del Uruguay, tratando de estar siempre en la vanguardia en materia tecnológica. Usted decía que yo ya estoy viejo, ahí comentaba que era medio largo. Me tocó ser presidente de Antel en el año 2002-2003. Es cierto, cierto. En aquel momento dimos el salto generacional... Los jóvenes de Valle, de Jorge. Dimos el salto generacional de la tecnología GSM en aquel momento. O sea, Antel se caracterizó siempre para mantenerse en esa puja por la competencia y hay que tratar de ser mejor que el otro. Y eso te obliga a ti a hacer las cosas que quizá no las harías. O sea, creo que los uruguayos hemos experimentado con el mercado en competencia que esto creció, que tenemos mejores servicios, que tenemos más libertad para elegir, que tenemos mejores niveles de satisfacción. Pero además las propias empresas, en el caso de Antel, se fortalecieron. Pero la portabilidad va a hacer perder clientes. Pero, perdón, mire, le voy a decir una cosa. En el año... El otro día José Amorín... Porque trascendió, lo hablábamos con... Pero el presidente... Un informe que decía que iba a perder el 11%. Vamos a eso. Pero el presidente del Banco de Seguros del Estado el otro día comentaba que el cambio más importante que tuvo el banco fue creo que en el año 93, si no me equivoco la fecha, cuando el Banco de Seguros del Estado tenía el 100% del mercado. Y mostró las cifras de lo que era la realidad de aquel banco con la realidad de hoy. Aquel banco hoy es mucho más grande. Hoy tiene mucho más clientes. Hoy tiene mucho más fortaleza financiera. Hoy tiene mucho más productos para ofrecerle a clientes, a la producción, al agro. En materia de telefonía celular es exactamente la misma experiencia. ¿Y qué es la portabilidad? La portabilidad es un grado más en esa apertura de la competencia. mantenga el teléfono cambiando de empresa. Digo, para explicar... Sí, sí, sí. El número pertenece al usuario. Hoy todos tenemos la posibilidad de cambiarnos de una operadora a otra. Pero muchas veces tenemos ese obstáculo de decir, bueno, valoro mi número, es el que tiene mi novia o el que tiene mi mamá o el que tengo con la cuenta bancaria para rechequear. No, la actividad comercial. La actividad comercial que tiene un valor. Entonces, eso es como un obstáculo. Remover ese obstáculo le da al cliente, que es creo lo que el gobierno evidentemente puso arriba de la mesa, tratar de darle al cliente un grado más en su libertad para elección. Y entonces, ¿por qué hacía yo el reconto sobre lo que era la competencia? Porque esto es un gradito más de competencia. Pero Antel es una empresa próspera que aporta rentas de ingresos. Digamos, una gran empresa estatal, ¿no? Sí. Y obviamente cuida sus números para no perder ingresos. Digamos, esta innovación en la portabilidad va a afectar a Antel en algún grado en sus ingresos porque seguramente pierda parte del share. Yo lo veo exactamente al revés. Perdón. La competencia le permitió a Antel crecer como nunca se hubiera imaginado. No, no, yo digo que la competencia no me lo permitió a Antel crecer. Simplemente digo que Alfonso mencionaba este estudio que mandó a hacer para telefonía empresaria que iban a perder un 11% de share. No, no, no. A ver, eso no es un... Eso es un elemento que salió publicado a la prensa. Por eso. Es un estudio que Antel mandó a hacer porque para hacer una estrategia inteligente de ver a qué uno se enfrenta tiene que escuchar a sus clientes y ver dónde están sus puntos fuertes, dónde están sus puntos flacos y actuar en consecuencia. ¿La pregunta es ¿perdió 20.000 usuarios? Antel está creciendo en todos los negocios. Antel está creciendo en móvil, está creciendo en manda ancha, está creciendo hasta en telefonía fica. En todos los negocios Antel está creciendo hoy. Guelph Mendes, termino la pregunta porque la portabilidad numérica a partir de fines de diciembre seguramente empieza a correr. Sí. ¿Ustedes tienen cuantificado eventualmente cuántos clientes pueden ser a perder y estrategias para retenerlos y no perder a sus clientes que quieran cambiarse a otra empresa? No es que lo tenemos pensado. Nosotros estamos actuando. El anuncio de la portabilidad es un anuncio que el gobierno ha hecho desde hace tiempo y la ley que le instrumentó hace un año que está vigente. Hay un cronograma en el que estamos trabajando con la URSEC, con la Dirección Nacional de Telecomunicaciones y los demás operadores para ponerlo en práctica. Al mismo tiempo nosotros estamos llevando a cabo nuestras estrategias. Muchas de las cosas que estamos haciendo tienen que ver con portabilidad o casi todas tienen que ver con portabilidad. Muchas cosas no lo han hecho tampoco porque justamente puede ser una estrategia comercial. Bueno, usted no anda diciendo que cuando juega al póker no dice que le hace las señas al adversario. ¿Pero tiene cuantificado que van a perder clientes y para eso ha montado una estrategia para retenerlos o no? Nosotros lo que tenemos identificado es que estamos trabajando para transformar esto también en una oportunidad. De la misma manera que lo fue crecer cuando se abrió la competencia un grado más de competencia me da a mí la misma oportunidad que los demás o incluso quizá mejor. A ver, si yo soy la empresa que estoy más presente en todo el territorio nacional si yo soy la empresa que estoy dando los saltos tecnológicos más relevantes si soy la empresa que no sé para decir un ejemplo fuimos los primeros en traer el iPhone 13 la última generación de telefonía celular con 5G y la presentamos a nuestra clientela en el Uruguay antes que los demás operadores. Si mantenemos el liderazgo del mercado porque tenemos el 46% de la preferencia de los uruguayos que han optado por Antel a ver, yo me siento que nosotros debiéramos ser los que estamos en condiciones de dar esta batalla para poder también capturar clientes nuevos seducirlos. Eso le iba a preguntar pero usted tiene cuantificado cuántos perderían Antel y quizá cuántos ganaría porque debe haber en la misma situación personas que están en otras empresas que quisieran volver a la empresa estatal y no lo hacen por un tema del número. Y nosotros tenemos que hacer que nos elijan porque somos los mejores. Pero hay un estudio previo con cifras a esta instrumentación. que van cambiando. Usted ha participado en las campañas electorales. ¿Y usted qué estimación tiene de cuántos clientes perderían Antel o cuántos ganarían? Es parte de la estrategia. Hay muchos segmentos de mercado. El estudio que ustedes comentaban se refería a un segmento empresarial particular. Y es un insumo que Antel tuvo para decir bueno, en este mercado a ver cómo nos movemos, qué ofrecemos y en eso estamos actuando. Yo tomo esto como una oportunidad. Tomo esto como un desafío. Queremos que los clientes nos elijan libremente porque lo que yo tengo para darles o lo que Antel tiene para darles es lo mejor. O sea, no concebimos al cliente cerrado bajo llave con siete cerrojos porque tiene esa situación de que no le impide venir Antel porque está encerrado en el número de otro operador. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es actuar. Actuar significa tener buenos planes, dar un buen servicio, garantizar una calidad técnica adecuada, invertir donde hay que invertir. Entonces, no es que Antel esté pensando qué pasa con la portabilidad. Antel está actuando ya desde hace meses en función. ¿27 se abre el corralito más o menos? Un lío corralito justamente. Corralito numérico. Creo que es una linda expresión porque me parece que a nadie le gusta estar encerrado. Bueno, Antel capaz que le venía bien estar encerrado pero algo no se había liberado antes. Mire, Antel no pone las reglas de juego. Creo que eso hay que tenerlo muy claro. Desde que estamos en un esquema en competencia, Antel es un operador, es el operador incumbente y las reglas y el marco en el que actúa se lo impone la URSEC y las normas que reúnen. Es decir, no es Antel el que desarrolla o promueve la portabilidad. Antel toma esto como el lato que es, esto es la manera en que se va a regular el mercado y tenemos que actuar en consecuencia y para eso es que estamos dando los pasos necesarios y yo veo esto como decía, desde la posición del caballo que va puntero en la carrera pensamos que usar el disco antes que los demás. También se ha criticado la inversión en cuanto a la portabilidad numérica. ¿Qué representa esa inversión para Antel? A ver, es que se manejan números que salen de no sé dónde. El tema de la portabilidad es en el marco de la competencia hoy en el Uruguay entre tres operadores. Entonces, todo lo que, para que ese sistema se ponga en funcionamiento que es básicamente instrumentar una base de datos administrada entre todos para, a ver, si usted está en un operador de la competencia y se viene con nosotros cuando se haga la llamada técnicamente el sistema tiene que identificar que la llamada que se le hacía a Cecilia ahora ya no está más en ese lugar horrible que estaba y va a venir para Antel. Un lugar hermoso. Entonces, técnicamente hay que hacer una cuestión técnica. Ese sistema tiene un costo de instrumentar pero no es Antel la que lo paga porque como es parte del sistema los tres operadores tenemos que contribuir de la misma manera a su costo. Por lo tanto, lo que haya para invertir en el sistema para instrumentar la portabilidad es neutro a los efectos de los... O sea, lo mismo se podría estar diciendo el operador B o el operador C también están teniendo que poner. Pero además las cifras que se manejan no son ni del orden de las que... Ustedes hablaban hace un rato de las redes sociales y el cuidado que hay que tener las redes sociales para cuidar la salud o la seguridad de las personas. También hay que cuidarse de las redes sociales de la mentira. Entonces, cuando se tiran bolazos por ahí de que Antel está invirtiendo millones de dólares por el tema de la portabilidad hay que ir a las cosas. La instrumentación del sistema de la base de datos de la portabilidad por parte de Antel tiene un costo para Antel de 365 mil dólares iniciales y después va a pagar un precio en función del éxito que tenga de captar clientes. Y la misma cantidad pone el operador B y la misma cantidad pone el operador C. O sea, que los efectos es, como decíamos, neutral y las cifras son de ese orden. Pero voy a decir una cosa. Las empresas están al servicio de la gente y no la gente al servicio de las empresas. Y ese creo que es el concepto principal. El desafío nuestro es dar el mejor servicio, la mejor calidad y el mejor producto. Y el ciudadano y el cliente es en definitiva el que tiene el derecho a migrar o no migrar. creo que ahí es donde está la discusión. Y estamos acostumbrados a esto, en el mercado de los seguros, en el mercado de celular, en tantos mercados que se han ido abriendo. ¿Siente que Antel ha sido hostigada en este tiempo? Sí. En su relacionamiento con la intendente de Montevideo, por ejemplo. No, no, no. Ha sido hostigada por otra realidad mucho más dramática. ¿Por el sindicato? No, no, no. ¿No? No. Cuando usted me preguntó si había sido hostigada, yo le dije enseguida que sí, porque fue muy hostigada. Y fue muy hostigada por una circunstancia que vivió el mundo entero, que es el fenómeno de la pandemia. Cuando los ciudadanos del mundo, para proteger nuestra salud, en muchos países obligatoriamente, y en este país en función de la decisión de cada uno, nos tuvimos que contener en nuestros hogares para protegernos, cambiamos de una manera radical nuestros patrones de consumo y nuestra manera de vivir la vida. Y pasó básicamente este cambio de una manera radical y dramática por las telecomunicaciones. Porque para todo, para entretenernos, para educarnos, para trabajar, para cuidar nuestra salud y hasta para querernos en los afectos, teníamos que pasar por la pantallita del celular o por la fibra óptica. Desde el punto de vista de las empresas telefónicas del mundo, ¿qué significó eso? Ese hostigamiento, la demanda de tráfico, se multiplicó de una manera brutal. Para que ustedes tengan una idea. O que va a crecer también. Por supuesto, pero no había en ningún país del mundo, tampoco en el Uruguay, ningún sistema de comunicaciones que tenía previsto que de un día para otro la gente iba a pasar a consumir el doble y que además no lo iba a consumir donde estaba habitualmente. Es decir, el diseño de las redes de celular y de fibra óptica estaba pensado para una realidad que de un día para otro cambió abruptamente. Entonces, eso fue el hostigamiento principal. Es decir, sobre un sistema que estaba pensado por una manera, de un día para otro pasó a estar cargado al doble. Entonces, el desafío de Antel, el hostigamiento principal fue mantener, mientras estábamos viviendo con las mismas restricciones de la pandemia, porque también Antel tenía el problema que sus funcionarios no estaban en la calle, que tenía que proteger su salud, que tenía que asistir al gobierno en una cantidad de tareas que tenían que ver con el combate de la pandemia, mantener esa situación. Que la única manera de hacerlo fue invirtiendo en capacidad, invirtiendo en capacidad. Y ahora, no recaudando más, no, porque una de las cosas que está demostrado, además, fue precisamente de las cosas que Antel, de las decisiones que Antel tomó, una de las más significativas fue la política de bonificación del precio más importante que paga el consumidor promedio, que son los famosos gigabytes, el costo de los datos. Si usted analiza el costo promedio que los uruguayos pagaban por los gigabytes, a lo largo del año 2020, para poner el año de la pandemia completo, la caída del precio en términos reales fue de casi, estoy hablando de memoria, casi el 36%, por una razón muy sencilla. Y eso se profundizó aún más en el año 2021. Se empezaron a hacer bonificaciones de 3 por 1 en el precio de los gigas. Le dimos bonos de 40 gigas a todos los hogares. Cuando el GATS dijo, vamos a blindar abril, y nos dijo, todo el mundo trate de quedarse en su casa, Antel le dio un bono gratuito a todos sus clientes de celular de 40 gigas y lo volvió a hacer en mayo. ¿Hubo pedidos expresos de Torre Ejecutiva para estas bonificaciones? ¿Fue algo que se decidió en la empresa? Eso fue algo que nosotros decidimos, lo proponimos en la empresa, lo hablamos con el Poder Ejecutivo, hablamos con las autoridades de la educación, porque uno de los dramas era a los chiquilines, los mandamos a su casa, los obligamos a educarse, ¿y cómo hacen sus padres para poder pagar el costo adicional de esto? Se hizo la gratuidad de la conectividad de todas las plataformas educativas en el Uruguay, pero además, ya que entramos en el tema de la pandemia, les cuento cosas que capaz que no se saben. Nos quedan varios temas. El call center, por ejemplo, Antel estuvo al servicio del GACH para hacer todo el análisis de la movilidad de los uruguayos para determinadas estrategias. El call center el call center estuvo al servicio del seguimiento del hilo epidemiológico, de todo el plan de vacunación y del contacto con todos los funcionarios. Hicimos el movimiento de la plataforma educativa desde Estados Unidos al Uruguay y dimos la gratuidad. Por supuesto que pusimos el vacunatorio más grande del Uruguay que fue el famoso Antel Arena al servicio del plan de vacunación. Ahí sí fue el Poder Ejecutivo porque fue el presidente que en un programa como estos periodísticos me llamó por teléfono en el medio programa a decirle que el Antel Arena hay que ponerlo al servicio del vacunatorio. Hicimos un esfuerzo financiero porque esta pregunta empezó recaudando más. No, bueno, no suponíamos. Los hogares no podían en el momento de la pandemia poder pagar sus cuentas y Antel tuvo que hacer un esquema de refinanciación de casi 300.000 de sus clientes para que pudieran superar ese momento. Entonces, realmente para nosotros fue un momento de mucho hostigamiento por esta realidad que vivimos y que además vivieron todas las empresas telefónicas del mundo porque les pasó lo mismo. Y ahí también es parte de los proyectos y los planes que estamos en este momento desarrollando con mucha energía que tiene que ver con este salto enorme. Ya vamos a meternos con los routers. Los routers y mucho más. Y mucho más. Pero quiero preguntarle, acabamos de pasar por todo un proceso de auditoría delante de la arena. La gente está más o menos consustanciada con los resultados, con los cruces políticos. Le quiero preguntar a Gurmendez si más allá de todo esto hay una continuidad en la política del uso delante de la arena con respecto a la administración pasada. O sea, hacia el futuro elante de la arena va a ser lo mismo que era elante de la arena de la administración del Frente Amplio o va a haber unante de la arena diferente. A ver, elante de la arena es un tema como usted lo dijo que ya fue discutido en todas sus facetas. En cuanto a la gestión delante de la arena en gran medida los dados ya están echados. Es decir, la antena usted dice como gestión o como negocio tiene un problema inicial muy importante y es que es un negocio de derechos de uso, es como un negocio de concesión. Es decir, en este caso es la intendencia de Montevideo que le dio el derecho a usar esta infraestructura a la que Antel estaba obligado a construir durante un plazo de 30 años. Es decir, como si usted concediera el uso de un aeropuerto o el uso... Dentro de 30 vuelve a la intendencia. Dentro de 27 ahora porque ya pasaron 3. Pero o un aeropuerto o un peaje. Usted tiene derecho a recuperar el dinero durante todo ese plazo. En este caso 30 años, nos quedan 27. si usted en ese negocio se gasta 3 veces más en la inversión inicial de lo que tenía previsto, no hay buen negocio que le permita recuperar la inversión. Entonces, en gran medida ahí hay un error de gestión inicial que si usted al boliche le cuesta 3 veces más de lo que pensaba y usted pensaba ganar una cierta cantidad de dinero, evidentemente no lo va a poder recuperar. Es parte del diagnóstico que sabemos que tiene el gobierno. Que no son solo errores, también se habla de presuntas ilegalidades. Eso es un tema que irá por el carril de la justicia. Pero desde el punto de vista de la gestión, además, el primer año de gestión dio pérdida. O sea, tampoco estaba bien ideado o bien dimensionado cuál era el verdadero negocio en ese lugar. Y también en gran medida está atado, si se quiere o no hay mucha libertad en cuanto a cambiar la gestión, porque la gestión delante de la arena fue, de alguna manera, traspasada a una empresa especializada en el manejo de arenas en el mundo. Aegee. Aegee es una empresa internacional que nadie cuestiona por su capacidad y su conocimiento y su experiencia en estos temas, pero la realidad es que el esquema que se ideó en aquel momento fue privatizar esa gestión. y tiene bastante, si se quiere, si uno empieza a pensar, bueno, una de las grandes discusiones de este tema es que Antel no era una empresa de organizar espectáculos deportivos ni centros de espectáculos ni de construir estadios. Bueno, por eso fue privatizada la gestión. de alguna manera no era ni su especialidad. La pregunta es, la ecuación económica está bastante clara de que tuvo un desvío inicial que determinó la suerte del negocio hacia adelante. La gestión está en manos de un gestor privado, experiente. Lo que nos queda a nosotros por hacer es realmente tratar dentro de estas condiciones de que esto funcione de la mejor manera posible para que no pierda dinero, ojalá pueda ganar, pero para que no pierda y para que esto no sea una carga sobre la tarifa de telefónica o de telecomunicaciones de todos los uruguayos. ¿Y cómo? Y tenemos el experto allí, hay que administrar bien los costos de producción, hay que conseguir que vengan los espectáculos. ¿Se puede innovar en los usos? Sí, yo creo que sí, que siempre. Es una infraestructura magnífica, ¿verdad? Eso creo que no es tan duda, que es un edificio que cumple su papel, que tecnológicamente es adecuado, es un centro de espectáculos de primer nivel. Creo que eso no está en discusión, pero realmente uno tiene esa impresión que la naturaleza de la demanda, de la cantidad de espectáculos que se pudieran pensar, que podían haber, de la dimensión de los espectáculos, de la capacidad de los uruguayos. A ver, no todos los uruguayos tienen la capacidad de ir varias veces en el año a un espectáculo caro, digamos, ¿verdad? Por eso le pregunto sobre nuevos usos que un poco va a la pregunta que hacía. Innovación con respecto a la gestión O sea, se va a seguir usando para espectáculos. Hubo también una interrupción radical de la actividad del centro por la pandemia, ¿no? O sea, el Antel Arena tuvo un año de gestión bajo la administración anterior en condiciones normales, con la novelería, ese primer año fue el único año normal de gestión del Antel Arena. Dio 1.700.000 dólares de pérdida ese primer año normal. El desafío está en revertir eso buscando, creo que, otras cosas con el gerenciador. La gente dice, no pasó más, está muy bien todas las denuncias que se realizaron o la transparencia que se dio a datos que se desconocían en buena medida con respecto a la construcción del Antel Arena. La gente dice, bueno, está todo esto y se terminó. No va a pasar nada, no pasó nada. ¿En qué termina todo este asunto? Nosotros somos miembros del directorio de Antel. Nuestra obligación era, y sigue siendo y será siempre, rendir cuentas del manejo de los dineros públicos, de los dineros que la gente confía para que nosotros administremos. En función de eso y de que fuimos levantando reservas y secretos, fuimos advirtiendo una serie de circunstancias. Esas circunstancias requerían respuestas, respuestas que tenía que dar a alguien independiente, objetivo, con la metodología adecuada para dar respuesta. Por eso fuimos una auditoría. La auditoría constató una serie de irregularidades. Esas irregularidades fueron puestas a consideración de la Junta de Transparencia y Ética Pública que hizo un informe muy concluyente a propósito de ese tema y nosotros pasamos todo esto a la fiscalía, hicimos una denuncia de los hechos. No imputamos ningún delito porque, como decía, somos miembros del directorio de una empresa que rinde cuentas y que estaba obligada cuando hay una irregularidad a ponerla en conocimiento de las autoridades judiciales. Porque si no podemos incurrir nosotros en un delito, el delito de omisión por no hacer una denuncia. Entonces, la pregunta que usted me hace, yo le contesto desde mi lugar, nosotros hicimos todo lo que tenemos que hacer porque estábamos obligados a hacerlo porque además era un compromiso hasta de campaña electoral del gobierno, la transparencia y decir las cosas que habían ocurrido y hacer las auditorías y con esa etapa hemos cumplido. A partir del momento en que esto pasa a la órbita de la justicia, naturalmente es cuestión del sistema judicial, del fiscal, ver si existe mérito para avanzar en la órbita de una investigación penal y eventualmente al juez tomar las decisiones de tipificar delitos e identificar responsables. Pero yo por suerte voy a estar dedicado a aumentar la velocidad de internet, a llevar la fibra óptica a... Los routers, los routers. Los routers es una parte de... Son 25 millones de dólares de inversión, eso no tenemos que ir, ya nos están diciendo. Es mucho más, es mucho más porque antes que eso nosotros tenemos en marcha para el año 2022 llegar con fibra óptica a los 120.000 uruguayos que hoy todavía tienen una conexión antigüita de cobre. Si toda esta realidad que demanda la vida moderna con fibra óptica es un tema, imagínese lo que son 120.000 hogares que todavía tienen la conexión de cobre. Eso es una prioridad para nosotros llegar en el año 2022 y ahí tenemos inversiones de 50 millones de dólares para el año que viene y de 40 millones de dólares para el año 2023. Los routers es una inversión en 500.000 hogares uruguayos donde no se invirtió durante años y años en cambiar ese dispositivo que hoy es una traba para obtener los beneficios de una conexión de calidad y de velocidad. Ahí hay otros 25 millones de dólares de internet de manera de lograr que todo el mundo reciba el beneficio del aumento de velocidad que Antela acaba de decretar tanto de subida como de bajada en materia de internet. Es decir, el cuello de botella en parte del sistema, este sistema que fue hostigado con esta demanda enorme sobre el sistema, la fibra óptica es una cosa fantástica que nos da una gran velocidad que llega a nuestros hogares con una gran capacidad de internet y de datos pero se topa en nuestra casa con unos routers antiguitos algunos de ellos ya se pusieron amarillos de viejos que están que son como un portarretratos que esos aparatos están obsoletos como los celulares vio que usted no anda con celulares de hace 3 años los va cambiando estos aparatos en el Uruguay hay medio millón de estos aparatos que son viejos que son el cuello de botella para que la gente tenga una buena conexión de internet que requieren un ritmo de sustitución urgente y ese es otro proyecto que nosotros hemos anunciado que nos va a llevar todo el año 2022 por suerte ya hemos empezado porque es una necesidad o sea estamos hablando de medio millón de routers que tienen más de modelos de hace más de 6 años o sea el cambio va a ser muy grande es muy importante y la gente lo está advirtiendo y el aumento de velocidad de internet que nosotros anunciamos y que se puso en marcha el lunes pasado lo están recibiendo todos los que tienen rutas relativamente nuevos que son casi el 30% pero también en alguna medida hasta los propios rutas viejos los que están en fibra óptica la gente que tiene cobre no por eso tenemos que ir con prioridad también a esos 120.000 hogares que además están en los barrios periféricos de Montevideo y están en localidades del interior está comprendido ahí es donde estamos así que vio que tenemos una cantidad de cosas en marcha ya veo y tenemos una cantidad de preguntas que quedaron pendientes bueno esa es otra tarifa esa es otra tarifa está bien no porque nos dan más datos con la misma le agradezco mucho le agradecemos mucho ingeniero que haya estado con nosotros muchas gracias por ustedes las comunicaciones siempre son un tema apasionante además absolutamente apasionante Cecilia volvemos hablando como les decía al comienzo del programa con lengua de señas porque realmente ha tenido un aumento estrepitoso casi como el de la necesidad de internet la lengua de señas en nuestro país desde que hay intérpretes en la televisión lo hablamos a la vuelta esta tarde y Alfonso tiene también para reiterar que hay una invitada la ex ministra de turismo Lilian Quechichén que debe estar muy contenta como yo porque defensor de no ser rosa o no caló a defensor dos a uno bueno un gran acontecimiento titular de mañana en el centro de la discusión de todos realmente volvemos enseguida